El gobierno quiere que nosotros nos empantuflejemos. El gobierno ha dicho ya, ya lo dijeron, que ellos se van a tomar un mes a analizar la firma y que como a principios de diciembre nos van a decir en qué mes del año 2017 queda el revocatorio. ¿Estamos dispuestos a jalarnos esa vaina? Pues entonces, el llamado nuestro es muy claro. Después de que salgan más de 7 millones de venezolanos a firmar, esos 7 millones de venezolanos tenemos que irnos a las calles y en esta oportunidad no regresar hasta que nos den la fecha del revocatorio y en Venezuela se respete la constitución. Y nosotros como pueblo somos lo que la vamos a hacer respetar y cuenten con nosotros que estaremos al frente, con ustedes, defendiendo la voluntad de cambio de este pueblo. El primer acto que declaró la existencia de la República de Venezuela fue un acto de desobediencia. Y más reciente, el 23 de enero de 1958, fue precisamente eso. Una Nación Unida, civiles y militares, que salieron a la calle a decir no más. Y no pudieron. El dictador tuvo que huir. Con eso lo quise, ¿verdad? En la frente. El espíritu de Villarosa que se despierta por toda Venezuela. Y así como corretearon a Nicolás Maduro de Nueva Esparta, así saldrá correteado de Venezuela. Correteado, huyendo. No tiene que sacudir. Porque eso refleja la ética de la urgencia. Porque esto tenemos que pararlo. Ya. No tiene que sacudir.